Venga Mati, con el cuello, toma ¡Bien, wey! ¡Bien, wey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, wey! Todo lo necesito para ganar doble, wey Nada más es cuando te ganas, wey ¡Bien, wey! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¿Y el bulto? ¡Ya se fue, wey! ¡Ya se fue de viaje, el bulto! ¡Ya se regresa a México! ¿Qué es esa cosa? ¡Bien! 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 Es una persona que padece de sus facultades mentales ¡Bien! Se solicita su votación ¡Bien! 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 ¡Bien Pielo! ¡Fíjallo! ¡Bien! ¡Acá, ya estoy en cash! ¡Iy Joto, Joto! Como ven Como ven Buena Eeeeeeeeee Te pinche día, ay cabrón Cállate lo sigo offline Cállate lo sigo offline Ya lo puedo quitar Eeeeeeeeeeeeee ¡Más listo! ¡Más listo! ¡Más listo! ¡Más listo! ¡Más listo! ¡Más listo!